Hola a todos, somos Nadia y Alejandro de Los Viajes de Alén y estamos en Uruguay, dentro del departamento de Maldonado. Precisamente estamos en el Cerro Pan de Azúcar, uno de los puntos más altos de mi país, y vamos a visitarlo, vamos a subir, y arriba lo corona una cruz enorme donde uno puede entrar y subir por una escalera en espiral y bueno, vamos a visitarlo ahora mismo. Desde la ruta interbalnearia que une Montevideo con Punta del Este se puede ver un cerro granítico que destaca sobre el resto de pequeñas colinas. Se trata del Cerro Pan de Azúcar. Si nos fijamos bien, tiene una cruz en su cima, que no parece muy grande, pero la perspectiva engaña ya que la cruz mide 35 metros de altura y llegar a ella es todo un desafío para el viajero. El acceso a la reserva de Pan de Azúcar se hace en carretera a través de la ruta 27 que enlaza las ciudades de Piliápolis y de Pan de Azúcar. Para que os situéis, está a unos 100 kilómetros de Montevideo y a 40 kilómetros de Punta del Este. Una gran ventaja para hacer este trekking es que se puede llegar en Omnibus Público. Hay una parada justo a la puerta de la reserva. La compañía es Buscapar y el número de Omnibus es el 27 que une Pan de Azúcar con Piliápolis. Dejamos en la descripción del vídeo el enlace a Buscapar para que podáis ver los horarios si os interesa esta opción. Lo primero que nos encontramos al entrar es un punto de vigilancia donde una chica, en nuestro caso, nos preguntó si íbamos a subir arriba al cerro y te exigen que lleves un litro de agua por persona y calzado cerrado. Luego más adelante está el control pero te lo avisan a la entrada por si acaso. Y nada más a la derecha hay un precioso parque con columpios, zonas de picnic así que está muy bien para pasar el día. Justo antes de entrar a la reserva hay un parador donde podés comprar agua y también unos baños que están muy limpios. Es muy recomendable usar los baños antes de subir al cerro y luego os contaremos por qué. Cruzamos a la reserva natural. La entrada es totalmente gratuita y un cartel nos vuelve a avisar por segunda vez de los requisitos obligatorios. Llevar un litro de agua por persona, usar calzado de senderismo y que el camino no es apto para menores de 7 años. Estamos ya caminando por la reserva de flora y fauna. Es un lugar que está muy cuidado. La verdad es que se nota la diferencia entre lo que es un zoológico y una reserva. Cuando entras, lo primero que te vas a encontrar son unos humedales donde abundan los carpinchos que son los roedores más grandes del mundo, las nutrias también, muchísimas aves de bañado y también hay que mirar no solo la fauna sino la flora porque hay especies de arrayanes, arruera, que son árboles típicos de aquí también de la zona. La reserva fue creada en 1980 gracias a Tabaré González, un vecino de la zona que donó su colección privada de animales. Ocupa los terrenos de una antigua cantera y su objetivo es preservar las especies autóctonas del Uruguay. La visita a esta reserva ya merece la pena sin tener que subir al cerro. Hemos encontrado felinos como el jaguareté y el puma que abundan en Sudamérica pero aquí en Uruguay están en peligro de extinción. Hemos encontrado también un puma detrás de la valla y bueno, da un poco de penita pero bueno, está ahí bien protegido. Además, aclarar también que si venís, no traigas el perro o el perro porque no se puede entrar, no nos dejan entrar mascotas. Dejamos atrás la reserva y continuamos subiendo por una pista desde donde divisamos claramente la cima con la cruz y llegamos a este control. Aquí tenemos que dejar los datos antes de cruzar la valla. Desde aquí a la cumbre tenemos una hora y media para hacer kilómetro y medio de fuerte subida. Hemos pasado el control el control verdadero de la subida al cerro tan de azúcar y bueno, tenés que dejar todos los datos de una de las personas que vaya y el número de personas que van y sí que te miran, te revisan tienes que mostrar que lleves un litro de agua por persona si no, nada para atrás no puedes subir. El camino que hay que seguir para subir al cerro está marcado todo el rato por unas flechas señaladas en la roca en la roca granítica porque este macizo es un macizo granítico y aquí en esta zona hay abundancia de víboras venenosas no es fácil encontrarlas pero hay que andar con ojo porque son venenosas son peligrosas y si te pican tienes seis horas para encontrar el antídoto. El sendero es una continua cuesta cuesta arriba con mucha pendiente porque se sube desde los 70 metros que tiene la reserva hasta la cima que está a 389 metros es decir, son más de 300 metros de desnivel en poco tiempo en kilómetro y medio Comenzamos el ascenso el camino se podría explicar como una escalera de piedras infinita que requiere de un gran esfuerzo todo un reto para el senderista y en todo momento hay que poner la máxima atención para ver dónde se pone el pie en cada paso el camino es súper súper empinado me está encantando porque yo pensaba que esto iba a ser un secarral y va a ser medio del bosque toda esta primera parte bestia de eucalipto con vegetación autóctona y nada si unas cuestas unos escalones Nadia la pobre que tiene problemas de asma lo está pasando un poco mal pero bueno ahí va su ritmo y nada seguimos subiendo porque esto el rato cuesta arriba cuesta arriba ánimo Nadia unas piedras el problema no es el desnivel es que para subir hay que hacer unas piedras altas así que los que somos de pierna más corta lo sufrimos ¿y tú que me decías que no había montaña en Uruguay y esto tela montañas altas de 2000 metros a medida que avanzamos por la subida el bosque eucalipto se va despejando y ya nos permite divisar la cruz del cerro Pandazúcar muy de cerca y también tener unas vistas del río de la Plata o la ciudad de Piriápolis uno de los balnearios más bonitos que tiene Uruguay para llegar al pie de la cruz aún nos queda superar alguna rampa vertiginosa y pasos estrechos entre las rocas como decíamos antes uno no se puede salir del camino marcado con flechas amarillas y azules ni siquiera para ir al baño no sólo por la presencia de víboras sino sobre todo porque es muy fácil y perderse y hay alto riesgo de caída al vacío ya estamos cerca de la cima y desde aquí se observa una amplia panorámica del este del departamento Maldonado como veis está todo verde todo el país es muy verde con unas pasturas impresionantes muy buenas para la carne tan rica que sale aquí y es un país que está escasamente poblado la mayoría se concentra en la capital donde viven más de millón y medio de personas y en todo el país hay escasamente algo más de tres millones de personas bueno ahora sí que sí estamos ya al pie de la cruz es una cruz que se puede entrar dentro subir hasta arriba asomarse por unos agujeritos que hay en los brazos así que vamos a ver si entramos yo no sé si estará para mi tamaño Nadia o será para niños sí, sí, no, no es para adultos yo ya subí hace muchos años y estaba toda grafiteada dentro de los brazos que es donde están había unos banquitos y las ventanas que son los agujeros que se ven así pues nos dirigimos a la guinda del pastel de esta subida que es entrar a la gran cruz del cerro pan de azúcar esta enorme estructura de cemento armado fue mandado a construir en el año 1933 por un sacerdote jesuita llamado Engelberto Bautes y fue inaugurada en el año 1938 como decíamos tiene 35 metros de altura y cada brazo de la cruz mide 14 metros de largo a través del palo vertical de la cruz transcurre una escalera de caracol que permite subir a lo alto los brazos son pasillos totalmente huecos por lo que puede caminar perfectamente una persona en los extremos de los brazos hay unas ventanas con forma de cruz donde te puedes asomar y contemplar un panorama de decenas de kilómetros el interior como veis está totalmente grafiteado aquí podéis haceros una relación de tamaño real de la cruz bueno pues estamos ya aquí en un brazo de la cruz el viento sopla muy fuerte aquí hay que abrigarse pero bueno es un lugar asombroso merece mucho la pena subir hasta aquí yo es la segunda vez que lo subo y la verdad que lo recordaba más o menos así y no me ha decepcionado ahora que lo he vuelto a subir se sube cómodamente yo pensaba que yo iba a entrar en corvado porque soy alto pero se sube bien tiene unas dimensiones que se puede pasear un brazo el otro brazo eso sí está un poco deteriorado el suelo hay unas placas ya con un agujero que más vale no pisarlo pero bueno es una obra faraónica que merece mucho la pena ser visitada lo recomendamos subir hasta aquí después de visitar este monumento tan faraónico lo que nos queda es bajar y en montaña siempre es más difícil bajar que subir así que casi no grabamos para andar con cuidado en todo el camino solo nos encontramos con una víbora que salió de espavorida delante nuestro y nos cruzamos con este simpático lagarto overo que son los depredadores naturales de las víboras la verdad es que me encanta conocer estos lugares de Uruguay que son menos populares para la gente que somos de fuera como pueda ser otro Punta del Este o mismamente Pillápolis y la verdad es que muy recomendable muy completo muy variado haces el día si quieres aquí porque ahora cuando bajamos hay un parador y un lugar donde venden también comidas platos platos preparados no solo hamburguesas y milanesas así que bueno recomendaciones llevarse una chaqueta porque la cruz sopla bastante frío ir preparados porque la subida pero sobre todo la bajada es potente y si tienen bastón de senderismo también traerlo porque hay mucho para bajar y para apoyarse viene muy bien para no cargar mucho las rodillas y para finalizar decimos lo de siempre si te gustó el vídeo puedes darle me gusta puedes suscribirte si no lo has hecho aún y compartir el vídeo que siempre siempre nos viene muy bien para el crecimiento del canal muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo